¡Puro migrante! Se acaba de accidentar aquí en la entrada de la colonia del refugio. ¿Es necesario un replanteamiento de la política migratoria, presidente? No, yo creo que está bien atendida. Expertos afirman lo contrario. Tienen unos décadas sin haber consolidado, ni siquiera iniciado medianamente, una política migratoria basada en derechos humanos. Indican que una política integral requiere presupuesto, capacitación en derechos humanos, en normas internacionales, ley de asilo y de refugio para frenar estas agresiones. Una política pública que garantice protección civil en las estaciones migratorias y programas de sensibilización nacional. Atención a los migrantes en seguridad, salud, vivienda y trabajo. Si tuviéramos eso, no hubiese pasado lo que pasó en Ciudad Juárez. Personal no capacitado, un candado que no sabe dónde está la llave, personas encerradas aún teniendo permiso para transitar en México. Más de un millón de indocumentados han sido detenidos este sexenio con un aumento súbito desde 2022. Paralelamente, Naciones Unidas denuncia más detenciones arbitrarias. Dos migrantes al día son víctimas del delito, robos, tráfico ilícito y secuestros. Desde 2018 aumentaron drásticamente las quejas contra migración por violaciones a derechos humanos. Las autoridades nos robaron, se los meten a la unidad, los llevan por un monte y les quitan las pertenencias. Expertos aseguran que el gobierno ni siquiera ha frenado la migración de mexicanos. El país encabeza la lista de más indocumentados detenidos por la patrulla fronteriza. Las causas siguen ahí, la gente sigue migrando. Nos hemos concentrado mucho en la securitización y en la militarización de la migración. Aunque el fenómeno requiere atención multinacional, expertos sentencian que México no ha podido con la migración, pues no tiene una política integral para atender los flujos de migrantes ni a los más de 600 mil extranjeros que han solicitado asilo. Lo que tiene es un muro con 34 mil elementos de la Guardia Nacional que buscan parar a los migrantes. Mega Noticias, Abel Martínez.